Subtitulado por Jnkoil De hecho ahí está, en este nivel está muy bien. Para mí no hay necesidad de invadir. Sí. ¿Cómo te explico? Sí. Maldito. ¡Nos fuertes! ¡Fuertes! 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 ¡Mierda! ¡Está ahí arriba! ¡La trampa! ¡Ey! ¡Yo me quería echar a ti! ¡Ey! ¡Por qué no morí! ¡Ey! ¡Por qué no morí! ¡Ey! ¡Por qué no morí! ¡Ay! No es cierto otra vez. ¡Dance! 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 ¡No me has dado nada! ¡Y me has dado nada aquí! ¡Que eso es por aquí! ¡Que eso es por allí! ¡Dance! ¡Me va a ver... ¡Ah! Que esto es por arriba! ¡No me hayan! ¡No me he no te quedó si me he! ¡No me he! ¡No me he le! ¡No me he, no me he! ¡No me he! ¡No me he! ¡No! El caso iba caminando alegremente con los dos mamás ¡Bye bye! Pero estamos en 35 años, a ver si no lo acabo A ver si no lo acabo A ver si no lo acabo A ver si es bye Pensando jugado Dale, dale Ya Lo pensé que fue un palo Vamos a usar, vamos a usar Me deja morir realmente ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a reír el papel. Yo le pido a la izquierda. Sí, no voy a reír el papel. ¡Noooo! Es igual. Es que trazo... Bueno, nos decimos que vamos a post. Y ya no hay nada en el que nos... Más que este tipo de bajo de los toques. Chau. la gente se pega la gente se pega la gente se pega la gente se pega agua es agua es para ti ya 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 no adios adios ¡Ay! No mames ¡Con la que más que el campeón mundial! ¡Pero! 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 ¿Cómo podemos mover su cabeza? ¿Pero eso? ¿Pero puede hacer la demanda? ¡Pero! 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 así ¡Pero! ¡Pero! otser ¡Pero! 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 ¡Hum! ¡La muerte! Ay no, iba a correr, vamos a correr de arriba, aquí es donde están los ganchitos, oye, esta parte, oye esta parte, porque esta parte esta tan rato ¿Cómo piensan que escriben más esto? Oye, yo ya lo había quitado, vamos a matar Vamos, vamos, vamos 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 Me cago Me cago Me cago Si, me cago Aguante, 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 aguante Aguante Me cago tal vez Peque Te quedo Dos 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 Tienes Dos Si, me cago ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.